Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Diego Uterras Pérez y en esta ocasión voy a analizar Schneider Electric, Bonovia, Prismian y ACS. Tenemos en pantalla el gráfico mensual de Schneider Electric. Aquí lo que nos tiene que interesar es cuál es su tendencia primaria o tendencia principal, como también se le denomina. Y esta es alcista, queda muy patente si observamos los mínimos relativos. Aquí veis las líneas horizontales que tengo trazadas debajo de cada mínimo o valle, como también se le denomina. Y estos son ascendentes, como podéis apreciar. Por tanto, la tendencia primaria de largo plazo de Schneider Electric es alcista. Esto es lo primero que tenemos ya que tener en cuenta. En segundo lugar, ¿qué debemos de hacer en un valor con este si nos gusta? Bien, pues aprovechar las correcciones para comprar o bien para aumentar nuestra posición. Esto es lo que vamos a buscar si somos inversores de largo plazo. Valores con una tendencia primaria alcista. Es decir, como bien dice José Antonio Madrigal, hay que apostar por los valores fuertes. Los valores fuertes, lo más normal es que continúe subiendo. Un valor bajista, lo más probable es que continúe cayendo, como bien dice uno de los mejores gestores de fondos del mundo, Peter Lynch. Con lo cual, esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. En principio, por tanto, las correcciones que se produjeron entre el mes de febrero y marzo, que llegaron a un 41% de caída, una corrección muy interesante para haber entrado en Schneider, fue una muy buena oportunidad para entrar. De hecho, esta es una acción que en febrero alcanzó su máximo histórico tras visitar los 102,16 euros por acción, ¿no? Desde donde se desplomó prácticamente hasta la puerta de los 60 euros. Una caída, insisto, de un 41% esa corrección. En el corto plazo estamos viendo un rebote y que vamos a ver ahora cómo en el corto plazo esa situación está un poco deteriorada. Vamos a ver el gráfico diario. Y aquí, ya, esto que los gráficos diarios están orientados, sobre todo, para el inversor de corto plazo. Y también se puede buscar un poco de referencia al inversor de medio plazo. Aunque yo, para el inversor de medio plazo, el nivel que recomiendo, el nivel que recomiendo, en caso de que estemos en este valor, hayamos decidido aprovechar un poco el rebote que hemos estado viendo de los mínimos de marzo, es vigilar los 70 euros. Por debajo de 70 euros, aquí la fiesta, sinceramente, se ha acabado. Por tanto, yo, si fuese un inversor de medio plazo que he intentado aprovechar ese rebote para incorporarme, aquí cerraría la posición. Obviamente, un mayor deterioro del precio de la acción es fantástico, nuevamente, para el inversor de largo plazo. Pero para el inversor de medio plazo, perdiendo 70 euros, ya, ahí, realmente, no, ya, no tiene, quizás, ese interés, riesgo de rentabilidad que nos puede interesar, ¿no?, de cara a buscar una operativa de aquí a unos cuantos meses, ¿no? Personalmente, no sería algo en el cual yo, pues, estaría, pues, muy interesado. En el gráfico diario, esa tendencia, ese rebote que veíamos desde los mínimos de este año, en marzo, pues, hemos visto cómo se ha frenado. Se ha frenado porque lleva prácticamente casi desde mediados del mes de abril en un rango lateral. Ese rango lateral, pues, estamos viendo cómo ya la semana pasada, el jueves, para despedirnos del mes de abril, perdía nuevamente la media móvil de 200. ¿Esto qué significa? Que cuando un valor está cotizando por debajo de su media móvil de 200 en gráfico diario, se considera ya que es un valor bajista. Cuando, además, perdemos la media móvil de corto plazo de 30 días, ya que estamos utilizando un gráfico diario, esto ya es una confirmación de que este valor aquí hay que estar fuera. De hecho, ahora mismo, yo no le daría mucha importancia a la ruptura de esas dos medias. ¿Por qué no le doy importancia? Porque, como he mencionado anteriormente, desde casi mediados de abril está dentro de un rango lateral. Y, por tanto, es normal que las medias móviles, antes o después, acaben siendo rotas a la alza o a la baja, o viceversa. Y, por tanto, no hay que hacerle tanto caso. Aquí, lo que sí debemos de tener muy en cuenta para ese inversor de corto plazo, es que por debajo de los 78.58 habría que cerrar la posición. Porque eso va a tener como consecuencia la posibilidad de una vuelta a los 70 euros. Esa es la siguiente zona de soporte. Y si me vuelvo al gráfico mensual, lo que me queda muy claro es que esa zona de los 70 euros, zona, insisto, una zona que puede ser 68, 72 euros, es una zona importante. Mirad la cantidad de ocasiones de velas mensuales que se frenaron ante esa zona como resistencia. Posteriormente, ya lo tenemos en 2019, fijaros, ruptura, throwback, que es una especie de pullback, pero al revés, cuando se rompe una resistencia, y arriba. Muy bien, lo throwback es una segunda oportunidad para comprar. Estupendo. Arriba, como vemos, y aquí estamos viendo ese nivel de 70. Por debajo de 70, si lo perdiéramos, es una situación de un deterioro bastante importante, y el en medio plazo no nos interesaría. Esto simplemente se podría frotar las manos a aquellos inversores de largo plazo. Pero para los de medio plazo, aquí la fiesta se habría acabado literalmente, ¿no? Aunque una primera señal ya de que hay un deterioro, viene de la mano de esa pérdida 78.58, de hecho, que ya no estaría confirmando la posibilidad de una corrección. Esa corrección no significa que el rebote esté ya finiquitado en absoluto. El rebote quedará finiquitado cuando empecemos a ver una secuencia nuevamente de máximos descendentes. Y en caso, y oficialmente, ese rebote quedaría totalmente anulado por debajo de esos 61,72 euros por acción. Bien, vamos a ver ahora Bonovia. Bonovia, pues si es en Eider Electric, hemos estado viendo su cotización como elemento subyacente del CAC 40 francés, pues ahora estamos con Bonovia, que es un valor que cotiza en el DAS 30, pues tenemos que ha cerrado en la jornada DOI en los 47,16 euros por acción, hoy 6 de mayo. Bien, en este caso esta subió un 0,36% en Eider, se la ha caído un 2,29% hasta los 79,50. Bien, pues tenemos ese rebote, como estamos viendo, fijaros, ¿qué está haciendo en el largo plazo? Como vemos en este gráfico mensual, está en un canal arcista, por tanto, estamos ante un valor cuya tendencia, tendencia primaria, principal, es arcista. Es exactamente lo mismo que menciona en Eider. Aquí aprovechamos las correcciones para comprar, de hecho, aquí la caída brutal que tuvo entre febrero y marzo, pues bueno, me vais a permitir un 1% arriba, un 1% abajo, aquí no he tenido tiempo de mirarlo muy bien, pero la caída es de un 32%, un 32,67%, es una caída bastante importante, ¿no? Pero si os dais cuenta, fijaros cómo el cierre de esta gran vela que tenemos aquí, esta vela del mes de marzo, el cierre se produce por encima, en abril lo intentan nuevamente, intentan romper esa resistencia, perdón, ese soporte del canal arcista, tampoco lo consigue, salvan la situación. Y ya estamos viendo, qué buen mes, en mayo, ¿no? Estamos viendo que ha empezado con energía, veremos a ver esto si finalmente, en principio, podríamos pensar, mientras el rebote continúe y por encima de 44 euros, para mí la idea sería una vuelta hacia la zona de los 54 euros, ¿eh? Esa sería la zona 54, 55, intentando buscar la resistencia. Este sería, digamos, el escenario idílico. Pero también tenemos que tener en cuenta que los canales arcistas habitualmente rompen a la baja. Las rupturas al arza de un canal arcista simplemente se producen por alguna noticia especulativa que provoca una reacción muy violenta al alza, algún tipo de rebote muy violento al alza. Pero estos suelen romper a la baja. De hecho, yo aquí lo que vigilaría, más que la pérdida del soporte, más que la pérdida de esos 44, sería los 42. Ahí sí que un cierre mensual por debajo de 42 euros, para mí, está cantado de que un inversor de medio plazo no tiene que estar aquí. Un inversor de largo plazo sí que puede empezar a flotarse un poco las manos pensando, bueno, yo ya estoy dentro, quiero seguir apostando por Bonovia. Bonovia que tiene una tendencia principal claramente arcista y aprovecho esas correcciones para comprar. De hecho, incluso si me lo permitís un poco redondeando, esta gran vela que tenemos aquí, mientras el precio esté oscilando entre los 36, insisto, para redondear, y los 54, para redondear, insisto, estaría dentro de un rango lateral. Ni más ni menos. Pero yo, por debajo de 42, cerraría. Medio plazo no me interesa, literalmente. Y por debajo de 44, en un cierre mensual, ya sería mi primera señal de alarma. Pero por debajo de esos 42, como podéis apreciar, es una zona que ha funcionado muy bien. Primero fijaros aquí en este tramo, como resistencia, ¿veis? Luego, posteriormente, como zona de soporte, muy bien. Y mirad que incluso la gran caída del mes de marzo, ¿cómo aguanto? Por tanto, es un valor muy a tener en cuenta y muy a vigilar esa zona de los 42. Una pérdida en cierre mensual, literalmente, esto ya está vendido. Incluso podríamos adelantarnos, por ejemplo, con dos o tres cierres semanales, por debajo de dicha gota. Aquí, pensar en el medio plazo, una operativa dentro del medio plazo, estaríamos hablando de tres semanas y un día a un año. Eso, desde el punto de vista de análisis técnico, se considera el medio plazo. Pues, sinceramente, no merecería la pena. Aquí la situación, muy probablemente, fueran a buscar esa zona en torno a los 36 euros, con lo cual sería quizás muy peligroso, porque por debajo de los 36, si cae, podríamos ver una mayor profundidad en esa corrección, que de momento lo único que estamos teniendo ahora en el corto plazo es un rebote. Es un rebote. Rebote que se puede aprovechar un inversor de corto plazo, se puede aprovechar el inversor de medio plazo y, obviamente, el inversor de largo plazo, que ha aprovechado esa corrección para aumentar o bien para incorporar a su cartera pensando en el largo plazo. En el corto plazo, en gráfico diario, aquí ya podemos ver cómo teníamos un rango lateral. En la jornada de ayer lo hizo muy bien. Ya se produjo esa ruptura de ese rango lateral, que también lo hemos visto en Schneider, ¿verdad? En Schneider, vuelvo, ahí estuvieron deshojando, pero aquí, en vez de romper la lanza, se han venido abajo a buscar soporte. En Bonovia, lo que ha hecho es lo contrario. Aquí teníamos ese movimiento lateral. Ayer rompió. Mira, ya conquistó la media. Ya está por encima de media movida de 200. Esto ya es una señal de comprar. Esto es una señal de comprar. Yo hoy ya me hubiese puesto a comprar. En la jornada de hoy, puesto que ayer, martes, se produjo esa ruptura. Ahí tenemos una señal importante. Ya nos está indicando de que ahora mismo su tendencia dominante, en el corto plazo, es alcista. Tampoco hace falta mucho que rompa la media movida y se vea simplemente a vista la evolución que está teniendo. Y, por tanto, aquí ahora mismo tenemos una proyección que nos podría, bien, podríamos aprovechar bien ese movimiento lateral entre los 43. Podríamos hablar los 46 y medio y proyectarlo al alza, con lo cual podríamos aspirar a los 50. Pero yo me dejaría guiar un poco por esa posibilidad, antes de que se guiara en ese movimiento lateral, que era el objetivo de un segundo impulso alcista a los 51.72. Ese sería un objetivo bastante interesante. De hecho, yo pienso que si el precio continuase ascendiendo y por encima de los 48 euros la vuelta a los 51.72 es muy probable. Pero si se acerca a esta zona es más probable todavía de que podamos ver ese ataque a esa zona de máximos históricos entre los 53 y 54 euros. Yo aquí, si vais a corto plazo, pues bueno, vincularía bien la pérdida de 44, cierro. Si seáis un poquito más conservadores dentro de corto plazo, por debajo de 43, se acabó la fiesta, cierro mi posición y Santa Pascua. ¿Comprendido? Este es el escenario. Pero ahora mismo en el corto plazo tenemos el precio por encima media móvil, 30 por encima media, de 200. Hemos roto ese rango lateral que se produjo en la jornada de ayer, con lo cual también sería señal de comprar por ruptura de rango lateral. Y además, la ruptura también de la media móvil nos da otra señal de comprar. Y enfocaríamos el objetivo para ir a, en principio, 51,72 como objetivo orientativo. Bien, vamos a pasar a Prismia que cotiza en el Fusse MB italiano. Bien, pues en la jornada de hoy ha caído un 5,13% hasta los 17,40 euros por acción. Pero en este gráfico mensual aquí nos estamos dando cuenta que esto ya no es ni Bonovia ni esto no es tampoco Schneider Electric. Aquí la situación ya es muy distinta. Aquí, si observáis, esta línea roja horizontal y esto tenemos aquí, ya nos está indicando que una secuencia de máximo relativo descendente. Ya la tendencia alcista que traíamos acabó en el 2018. De hecho, si seguís mi vídeo de BlueChief, Banco Santander, BBVA Telefónica, pues 2018 fue un año ya de cataclismo. Desde ahí vienen cayendo literalmente. Con lo cual, aquí estamos viendo exactamente lo mismo. Esa tendencia alcista primaria se vio ya enturbiada. Y aquí ya tenemos esa confirmación precisamente en el mes de marzo con esa caída incluso por debajo de una zona de soporte muy importante que aquí está la clave. Los 14, 24, 14, 25 o si queréis para redondear los 14 euros. Mientras se mantenga por encima 14 euros sí que podríamos intentar buscar ese rebote. Ese rebote ¿hacia dónde nos podría conducir? Bien, en principio, ahora mismo, yo enfocaría mi objetivo hacia los 20 euros. Ese sería el objetivo más factible. Un objetivo más ambicioso ahora mismo mientras no perdamos esa zona de los 14. Pues para mí está claro que en principio sería una vuelta 20, por encima de 20 yo enfocaría hacia la zona de los 26 euros. Ese sería por encima de 26 ya estaríamos hablando de una vuelta a zona de máximos históricos. La vuelta a esa zona de los 28 euros por acción. Con lo cual, aquí ahora mismo pensar en el largo plazo no lo recomiendo. Ahora mismo, hoy por hoy no puedo recomendarlo. Estamos viendo un rebote únicamente y esto sí que puede ser aprovechado para el inversor de corto medio plazo. Existo, sobre todo para los de corto buscando los 20 y para el de medio plazo buscando sobre los 25 o 26 euros sin descartar una posibilidad dependiendo de cómo vaya evolucionando de una vuelta a 28. Pero todo ello dependiendo para ese inversor de medio plazo que se mantenga sobre 14 euros. Por debajo aquí hay que cerrar pero inmediatamente porque la probabilidad de irse hacia la zona de los 4 euros es bastante alta. Así que mucho cuidado por debajo de 14. Vamos a verlo ya orientado para el inversor de corto plazo. Mirad, ahí teníamos otro movimiento lateral como ya hemos visto en Bonovia o en Schneider Electric. Fijaros, en principio lo que vimos en la jornada de ayer fue una ruptura alcista muy bien, objetivo ya que tiene activado en los 20,72 euros ese es el objetivo que nos da ahora mismo la ruptura de ese rango lateral en el que ha estado moviéndose como veis desde el mes de marzo. Con lo cual hoy hemos tenido una vuelta con esa caída de un 5% que en principio podríamos pensar que es simplemente un throwback cuando se rompe una resistencia el precio se da la vuelta y tantea la antigua resistencia que ahora es soporte. Se considera que es una segunda oportunidad para entrar. Desgraciadamente nunca sabemos si ese realmente es simplemente un throwback o un pullback que cuando se rompe un soporte el precio cae se da la vuelta y vuelve a tantear ese antiguo soporte que se ha transformado ahora en resistencia. Nunca lo sabemos lo sabemos ya todo lo pasado desgraciadamente no hay ninguna manera posible de saber si esto simplemente es una segunda oportunidad para comprar o simplemente estamos ante en este caso en particular ante una dilatación altista ¿qué es una dilatación altista? Una falsa ruptura. Desgraciadamente los movimientos laterales las falsas rupturas son el pan de cada día desgraciadamente desgraciadamente nunca sabemos cuál es la ruptura buena lo sabemos a todo lo pasado pero nunca sabremos cuál de las rupturas que se pueda producir al alto o a la baja es la buena. De hecho se producen muchas falsas rupturas en los rangos laterales y por tanto hay que tener mucho cuidado no obstante si hemos decidido entrar aprovechando pues un poco ese rebote desde los 14 euros para mí la señal de abandono está clarísimo el último mínimo relativo ascendente que tenemos en gráfico diario que en este caso pues estaríamos hablando de los 16.58 por debajo de 16.58 el cierre diario yo cerraría la posición porque esto es probable que pueda intentar conducirla nuevamente hacia la zona de los 14 euros es verdad que se mantiene por encima media móvil de 30 pero todavía seguimos por debajo de la media de 200 que está ahora mismo a los 19.57 con lo cual realmente pues no es tan interesante como si hemos estado viendo Bonovia o Schneider son cosas muy distintas aquí todavía hay que mantenerse con bastante precaución y únicamente aquí para inversores de corto plazo por encima de la media de 200 ahí sí que podríamos enfocarlo incluso pensando en el medio plazo y con esa posible vuelta esa zona de máximo en los 25 euros por acción vamos a ver ya para finalizar con ACS gráfico mensual aquí pues obviamente hemos visto pues una caída una corrección brutal desde los máximos que ya lo tuvo en el 2019 de hecho este no es un valor que podamos argumentar que es que el COVID-19 ha sido gran culpable no este es un valor que empezó ya a tambalearse en el 2019 de hecho la corrección desde los máximos de 2019 a los mínimos de este año 2020 es de nada menos de un 71% brutal verdad brutal menuda caída no obviamente esto no es un valor que yo os pueda recomendar para el largo plazo en absoluto es verdad que mantiene una buena reacción desde esa zona de los 12 euros mínimo del mes de marzo hemos visto una buena repercusión bueno está haciendo fantásticamente la jornada hoy ha subido un 1,39% hasta los 23,33 y ahora para mí esto va enfocado directamente hacia la zona 25,76 yo para aquellos que os mantengáis al corto plazo yo mientras se esté por encima de 22 euros enfocadlo a 25 por encima de esos 25 el premio gordo los 32 euros bueno el super gordo sería una vuelta máximo pero vamos a ir paso a paso como ya sabes que me gusta primero hay que batir esa zona de los 25,75 si lo consigue enfocándonos a los 32 euros con lo cual puede ser bastante interesante ya que tenemos esta directriz que fue varias veces estanteada la función de una directriz de un soporte dinámico y ahora actuaría como resistencia dinámica y está ahí rondando los 32 con lo cual en caso de que se pueda producir esa ruptura de la resistencia de los 25,75 que es ahora mismo el mayor problema que puede encontrarse ACS le daría alas para intentar buscar esos 32 euros es esto para los que vaya a corto plazo yo por debajo de 22 cerraría la posición literalmente vamos a verlo en gráfico diario mirar aquí tenemos la proyección que la verdad que lo está haciendo bastante bien pero ahora mismo estamos en una zona peligrosa entre los 23,80 y 24,65 es la zona complicada si es capaz de romper los 25,65 aquí está claro que las probabilidades por Fibonacci se decantan por una vuelta a los 31,58 con lo cual vamos ajustando cuál podría ser nuestro nivel pero daros cuenta que la media movilista de los 30,59 es la de 200 con lo cual todavía es un valor bajista es un valor que en el corto plazo está funcionando bien pero todavía no podemos decir que su tendencia dominante sea arcista tenemos que tenerlo muy en cuenta rebote rebote muy bueno muy interesante pero ahora mismo estamos viendo que hay esa zona de los 24 que ya la semana pasada ahí se frenó y ahí donde van a estar los problemas si consigue cerrar por encima 24,65 24,67 podríamos decir para ser un poco más concreto ahí sí que podríamos tener posibilidades o al menos soñar con esa vuelta a los 31,58 euros y si esto para los que vais más cortito plazo por debajo de 22 cerrad la posición no os compliquéis la vida me vuelvo al gráfico mensual aquí lo podéis ver perfectamente esta es la zona que hay que abandonar inmediatamente si vais a muy cortito plazo el resto que vais a corto plazo no tan estricto ese estricto corto plazo para mí por debajo de 19 euros la fiesta se ha acabado y es muy probable que intenten y conducirlo el empleo del escenario a una vuelta a los 11,24 euros por acción no obstante tenéis que tener en cuenta que una corrección eso no significa nada el rebote continúa el rebote estará anulado por debajo de 11,24 o cuando empecemos a ver una secuencia de máximo relativo descendente pero por hoy estamos viendo que la trayectoria de corto plazo es clarísimamente alcista y ahora mismo el problema está en ver si es capaz de romper su 24 si sigue insisto por encima de 24,67 es probable es probable o al menos podemos soñar hoy con la posibilidad de esa vuelta a 31,58 euros así que esto ha sido todo un abrazo muy fuerte a todos ya sabéis si este vídeo ha gustado pues pulséis el pulgar arriba like si no ha gustado pues dislike pulgar abajo y sobre todo agradecería a aquellos que os haya gustado este vídeo que si podéis compartirlo en vuestras redes sociales pues estaría muy agradecido así que hasta pronto